Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con nuestro buen amigo, el Azteca Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, mi Victoria. Muchas gracias por el espacio que nos prendas. Muy bien, gracias a Dios. Otra vez a pelear aquí en México, donde siempre he dado grandes batallas. Me siento muy bien, muy contento a volver a pelear y pues venimos preparados. ¿Es tu primer defensa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto a tu rival? Pues fíjate que ahorita la pelea no fue por defensa. Es una pelea más para mi récord. Más que lo veo como una posibilidad ahorita para... Muchos me han estado comentando que es una buena oportunidad para mezclarme los primeros o uno de los mejores supergayos aquí en México. Entonces, pues nos sentimos muy bien, muy motivados para esta pelea. ¿Ya conoces a tu rival? ¿Ya lo has estudiado? Lo conozco. Una vez llegué a hacer sparring con él, fuerte mi rival, bien experiencia. Pero nosotros ahorita hicimos muchas cosas que me hacen estar seguro, no confiado, que son dos cosas muy diferentes. Ahorita se integró a mi equipo de preparación el profesor Merlo, Rodrigo Merlo. Y pues ahorita mi entrenador de cabeza, que es Roberto Cansejo, y mi preparador físico, Marcos Ángel, ahorita hicieron una excelente mezcla con él y ahorita venimos muy bien preparados. El Conejo dice que viene muy bien preparado. ¿Cómo se entrenó, cómo se preparó la Azteca Rivera para este combate? Pues fíjate que fueron muchas cosas. Yo creo que más que nada, yo lo siento que fue un poquito más mental. La última pelea que tuve con Odín me hizo madurar en muchas cuestiones. Ahorita en el entrenamiento que llevé, tiene muchas cuestiones diferentes que se van a ver reflejadas el día 8 de febrero. Muchas gracias Azteca y pues a ganar. No, pues muchas gracias a todos ustedes. Como lo digo, un boxeador siempre se debe siempre a la gente como tú, como la gente que me apoya. Muchas gracias. Y aquí andamos el día de mañana esperando la guerra. Invita a todos los amigos de la victoria y de los campeones a que no se pierdan este gran combate. Pues les hago una cordial invitación de parte de la Azteca Rivera, campeón de Pro Box, a que el día de mañana, miércoles, en febrero, no se pierdan de pelea por Pro Box TV, la aplicación o por Riesa, por Facebook o por YouTube, va a empezar la transmisión de la página de Pro Box. Muchas gracias. Gracias Azteca. Hasta luego, bendiciones de mi interés. Gracias, gracias.